Hola, bienvenido a videos virales, en esta ocasión te voy a compartir, las predicciones para el año 2015 que la famosa Moni Vidente, ha realizado para cada uno de los signos zodiacales. Horóscopo anual para cáncer, será un buen año para los cáncer, recuerden que este año en el horóscopo chino, es el año de la cabra de madera. Y la cabra y el signo de cáncer, tienen mucha similitud en casi todo lo que realizan. En si para los signos de cáncer, será un año de encontrar el amor, decidir formalizar y casarse para formar una familia. Este año más que todos los demás, estarán muy amorosos y sentimentales, con ganas de querer y ser queridos. Casi todo el año se centrará en este tema para ellos. Sus signos más compatibles son Libra Capricornio y Piscis. Con estos signos siempre se sentirán de lo mejor y sobre todo protegidos, que siempre es lo que los cáncer buscan. En cuestiones de trabajo se realizarán sobre todo en el tema de comunicaciones o artísticas. Recuerden que este signo es de agua y siempre tiene el lado muy creativo desarrollado, tendrán la oportunidad de trabajos fuera, o conocerán personas muy importantes en su vida para crecer profesionalmente. Será un buen año en lo económico y el dinero le llegará a manos llenas, eso significa que tendrán varios contratos a la vez, para así estar trabajando casi todo el tiempo. Solo no debes trabajar con la familia en este año, porque reinarán los pleitos o problemas de dinero. En este año hablarás de embarazo, también tendrás la pérdida de un ser querido que eso te llevará a ser más espiritual. Cambias de carro o buscas poner un negocio de publicidad o ropa, cuídate de problemas de salud, sobre todo en el intestino y la gastritis. Recuerda que somos lo que pensamos, ya no extrañes ese amor del pasado que ya no va a volver, despréndete un poco de tu casa o familiares para que te dejen crecer como persona, trata de cuidar a todas tus amistades, porque cuando te llega el amor te olvidas de todo. Será un buen año para verte de lo mejor físicamente y hablar de hacerte una cirugía estética o mantenerte a dieta, recuerda que a tu signo lo domina la gula, así que cuidado. Tus mejores meses serán abril, julio y noviembre, en esos meses tendrás la oportunidad de crecer más en tu trabajo o hacer cambios drásticos en tu vida. Tus mejores días serán 2, 6, 11, 19, 23 y 28, en esos días reinará por completo la suerte y la abundancia. Recuerda que no debes buscar el amor de quien no te lo da, tu color es el blanco y tu lema es ser completamente original. Continúa viendo, los horóscopos anuales, de los demás signos para el año 2015. Si te ha gustado el video, comparte, suscríbete a mi canal videos virales y regalame un me gusta. Hasta luego. Hasta luego.